Lleva seis capas, exactamente seis capas. Bueno, estoy haciendo una pelota, es una pelota de playa para una piñata redonda. Estoy poniendo ya la última capa, no con engrido, solo un tadito para que me le dé un alisado. Bueno, entre más delgada sea tu tira de papel, vas a evitar que se levante en esto y quede en la arruga. Y la arruga que quede es mínima. Entre más delgadito, se va bien globalizado. Bien. Yo puse ahora en estos momentos las capas de una vez. De una vez, ya. Toda. Yo pego mi tira de papel, la que es llena de engrudo, con bastante y suficiente engrudo. Y la siguiente capa la pongo seca. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que esta absorba toda la humedad y la pongo lisa. Para que cuando yo le haga así, no se noten todas esas arrugas. Ya les enseñé como empapelar un globo. Así que es lo mismo con pelota de playa. Si alguno siente que se le levanta bastante. Lo que yo le recomiendo, ejemplo aquí, mojar un poco y lo van bajando. Un poco y lo van bajando. Y eso sería todo en lo que es nuestra pelota de playa. Yo le pongo seis capas. Ya le metí su cuerda donde va a ser colgada. Puse tres capas abajo. Y en cada lado donde va la cuerda le puse dos grandes completas. En ambos lados por donde va la cuerda. Y después le puse tres capas. En total va seis capas. Si tú quieres poner una capa blanca, se la puedes poner. Esto es para una piñata que tenga por lo menos 10 libras de pastillas o dulces, como le llame. Y aguante. Entonces ella quedaría de esta manera. No la levanto mucho para que no se me deforme. Porque está recién puesta todo. Tres capas, una seca, dos mojadas con el grudo, una seca. Después vuelven a poner entre capa y capa. O sea, sin exceso de humedad. Para que se seque lo más pronto posible. Eso sería todo a la explicación de esta. Y después les presento cómo quedó después seca. Bueno, así va esta piñata de cabeza, perdón, de pelota de playa. Lo tradicional. Forrada en círculo de abajo hacia arriba. Ya puesta las orejitas. Su cuerno. Desde donde se va a hacer colgada. Su pestaña. Y estamos con los detalles de las flores. Yo las hago así. Yo corto mi papel crepe. Normal a como está. Acá puede ser unos 8 o 10 centímetros. Y solo recorto así. Abro por los dos lados. Corto las esquinas. Las esquinas del papel formando un círculo. Después hago cortes y cortes y cortes. Bueno. Les voy a mostrar. Listo. Aquí ya está el. La p3p. Parto por en medio. Aquí yo saco dos flores. Dos flores. Ok. Entonces les decía. Las esquinas. Quito las esquinas. Quito las esquinas. Y ya me queda así. En medio. O lo engrapan. O lo hacen cosido con aguja e hilo. O simplemente le echan goma. Doblan y cortan. Vuelven a doblar. Y en esta esquina. Acá. Un tangoma. Entonces lo siguiente que hago yo acá es. Corto. Voy cortando. El ancho que yo deseo que queden. Vieron. 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 Quito las esquinas. Como tú quieras. Como tú quieras. Volteo y quito la otra esquina. Entonces ya me queda esto. Una vez que tiene goma. Ya está seco. Listo. Ya tiene este. Tiene goma. Entonces procedemos. A recogerla. Hacia arriba. Uno por uno. Así sucesivamente. Hasta arriba. Y le queda. Una flor de esta manera. Bueno. Le presento. Así terminó. Esta piñata. De pelota. De playa. Con temática. De unicornia. Así que. De esta manera. Termina. Espero sea de su agrado. Y bueno. Paso básico. Lo pueden conseguir. Ahí mismo. En el canal. Donde está. Esta. Otras piñatas. Mostradas. Esta. 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 Gracias por ver el video.